Es humana y pone huevos Siempre incubando luceros por debajo de su falda Convertidos en polluelos antes que despunte el alba Si el urogallo está en celo le busca por la montaña Y allá sobre la hojarasca se aparea mientras canta Estoy encantada y presa y el misterio no se aclara Porque al llegar la mañana me convierto siempre en agua Es pariente de la nube, del cuélebre no la busques Que llega sin esperarla por el aire o por el agua Inventora de la noche, enredadora, golfera Tiene presos a los hombres y a las mujeres en vela Shana, shana, shana Shana, shana, shana Estoy encantada y presa y el misterio no se aclara Porque al llegar la mañana me convierto siempre en agua Shana, shana, shana Shana, shana, shana Shana, shana, shana Porque al llegar la mañana me convierto siempre en agua O que no nos haупado siempre en Aguadir Este cort Anal, hasta domingo O que el dolor se aclaró Solo Lo que el tercerio no se aclaró Sab Mire Espera Inc Duomo Gracias.